Este martes, las inquietudes y el panorama de dificultades en diversas escuelas era el mismo que se observó durante el proceso de inducción. En el centro no tenemos conexión a internet, ahorita se fue la energía eléctrica pero regresó de una vez. La parte de la conectividad estamos un poco flojos porque todavía estamos evaluando cuántos megas necesita el centro porque es muy grande. Para interactuar con sus estudiantes, algunos profesores utilizaban sus propios recursos con la finalidad de poder acceder a internet. Yo comparto el internet con ellas, lo tenemos que tener conectado para hacer el trabajo por lo azar. Durante el recorrido por diversas escuelas se observó el cumplimiento de las medidas sanitarias por el COVID-19, pese a que hay maestros que aseguran que no hay condiciones para trabajar desde las aulas. Falta de agua, la luz, hace un momento fue que llegó que no había luz. Mientras en otros centros de estudios arrancó el primer día de clases formal sin ningún contratiempo, lo mismo expresaron padres de estudiantes. Nuestro inicio, gracias a Dios, ha sido fenomenal. Ya hoy los docentes tuvieron su reunión, estuvieron viendo el programa para poder inducir a los estudiantes. La niña ha entendido un poco, ha entendido bien las cosas que se le han dicho en el canal. Yo he entendido parte porque algunas partes han salido muy rápido y no he logrado entender mucho. El Ministerio de Educación tiene como meta el retorno gradual de los estudiantes a las escuelas en agosto de 2021. Además, se propone dotar de servicios de internet de banda ancha a los hogares, oficinas y escuelas para llevar a cabo la educación a distancia y cerrar la brecha digital en el mes de junio del próximo año. Se recuerda que el gobierno tiene contemplado 50 mil millones de pesos para este nuevo año escolar 2020-2021, para el cual están convocados más de 2 millones de estudiantes. Jessica Soriano, Noticias S.N. Gracias. 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 Gracias.